Hago pocos partidos del Real Madrid, pero yo creo que este era bastante interesante y para pocos partidos que nos quedan en la temporada, pues digo, voy a hacer directo. Y ya sabéis que yo vivo los partidos del Real Madrid, evidentemente, queriendo que palme el Real Madrid. O sea, tonto no voy a ser, no voy a querer que el Madrid gane la Champions. Pues si marca el City, pues me voy a alegrar, ¿no? Me voy a alegrar. Y si gana el Real Madrid bien, pues habrá que felicitar a los madridistas de bien y punto, ¿no? A los de bien. La Juventus también podría quedar hoy ñaca ñaca. Vuelve la Champions y vuelve la Coca-Cola. Joder, al final tenéis razón en los comentarios muchas veces que me tienen que pagar la Coca-Cola. A ver si se hace, no sé, un patrocinador mío. Ahí va Kevin De Bruyne, chuta de brinto con jugador del Madrid. Creo que ha sido Cross Corner. Ojo cómo presiona el City y la va a perder. ¡Ojo peligro! ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Sterling! Gol, 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 gol Creo que ha sido Gabriel Jesús, está absolutamente solo en la frontal del área pequeña, el señor Sterling para marcar el primero del City, marca el City de Guardiola al Madrid, marca Sterling, error tremendo de Varane Y yo me atrevo a decir que también de Courtois, porque ahí no se la tiene que pasar, opinión personal City 1, Real Madrid 0 o 3 a 1 en la eliminatoria El Madrid es que no puede cometer estos errores, pero vamos, ya lo tiene complicado ya, porque tiene que marcar 3 goles ahora el Madrid para pasar Ojo, gol del Lyon, no fastidies, a ver, a veces me troleáis cabrones, a ver Si quedamos eliminados ya sea en cuartos o ya sea mañana, Dios no quiera, evidentemente yo no quiero que el Madrid siga en Champions O sea, es que sería una cosa de locos, ¿no? O sea, encima que quedamos eliminados sigue el Madrid, pues no, no Casi vuelve a cometer el mismo error, está mordiendo muy arriba el City de Guardiola, casi comete el mismo error que Varane Militao Si mantiene el nivel, veo muy difícil que el Madrid remonte Oye, que luego me puedo comer mis palabras, ¿no? Pero es lo que estoy viendo realmente, ¿no? Me sorprende mucho la imagen que está dando en estos primeros 15 minutos el Madrid Pero este, este equipo, ya sabemos lo que es El City no se puede confiar ¡Que pase de Frenkie de Jong para Sterling! ¡Va a chutar, chuta! ¡Sterling fuera! ¿He dicho de Jong? No fastidies Bueno, un like por mi fallo, ¿no? Al menos ¡Uy, qué buena pelota a la derecha! De nuevo, Sterling, recorta, se va de uno, se va de dos ¡Vaya dribbling! ¡Madre mía, que al suelo! Dice el árbitro que se levante Madre mía, Sterling, niño Eden Hazard, en el centro del campo, avanza línea, se puede desmarcar por ahí Benzema ¡Buen pase de Hazard para Benzema! ¡Chuta Benzema! ¿Para dónde, Ederson? Víctor, si nos toca el Bayern, nos hace un hijo Hombre, es que nos va a tocar el... Si pasamos mañana, Dios quiera que pasemos, nos va a tocar el Bayern Ahí va Rodrigo, la pone Rodrigo, remata Benzema y gol, acaba de marcar el Madrid El remate de Benzema Después de un buen centro en la frontal del área, cabecea Benzema ¿Quién si no? Y marca el empate para el Real Madrid Cabezazo perfecto Cabezazo inapelable Buena jugada del Madrid Que, por cierto, la empieza Benzema Haciendo un tiralíneas ahí Uf, qué buen recorte ahí de dribbling de Rodrigo Con ese autopase y el remate De Benzema para colocar el primero Del Madrid Empate el Madrid Está a un gol de la prórroga El Real Madrid está a dos goles de pasar Pero no pasa nada, vamos para arriba La línea defensiva de Fernandinho Sacando el cuero al primer toque Kevin De Bruyne Recorta ante Toni Kroos Walker Se va de uno Se va de dos Walker Se va de tres Walker Madre mía lo que está haciendo Walker La puede meter en la derecha No, va a chutar Chuta Walker Se ha animado demasiado Se ha animado demasiado, hombre Penalti para la Juve, sí Madre mía Ojo, la recuperación perfecta De Kevin De Bruyne ¡El disparo! ¡Fuera! Se vuelve a ir en velocidad De Bruyne Ojo De Bruyne Ojo que es una buena contra Para el City Pase de De Bruyne Sterling La deja atrás No llega ¡Foden! Está a punto de comenzar La segunda parte A ver, yo voy a ser sincero Porque yo este partido Lo he visto muchas veces No sé si me entendéis Más vale que Más vale que el City Aproveche la que tenga Porque si aprovecha la que tenga O sea, la que tiene Le hunde Me atrevería a decir Que quien marque gana ¡Uy! ¡Que pase de De Bruyne! ¡Que pase rompiendo líneas! Sterling Chuta fuera No falles ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que os estoy diciendo Esto es lo que os estoy diciendo Que no puede el City Fallar estas No Las puede Fallar ¡Ay Sterling! Amigo mío Que te ha metido un pase de Bruyne Que era para marcar el segundo Hijo ¿Qué te va a hacer más feliz? ¿Que gane hoy el City O mañana el Barça? No, no Que gane mañana el Barça Yo afirmo que pase hoy el Madrid Y que pase el Barça mañana Y la deja atrás para Tivo Courtois Este con Casemiro ¡Ojo! El error de Casemiro Error tremendo en la salida del balón De nuevo Ahí va el City ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Cundo Gampara! ¡El remate de Sterling! Sterling, córner No, puerta Joder, no Hombre, no Era buena la intención Gundo Gant Pero no se puede dar un pase tan malo En un momento tan decisivo Es lo que os digo El City está perdonando El City está perdonando Es que no Es que no Se acaba de marcar Cristiano Ronaldo El segundo para la Juventus Aplaude Pep Guardiola A sus jugadores Les da ánimos ¡Uy! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! Dentro del área Se revuelve Gabriel ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Para! ¡Para dónde Courtois! ¡Gabriel! ¡Para dónde Courtois! ¡Oh! ¡Para dónde Courtois! ¡La ha tenido de nuevo el City! ¡Como se ha revuelto dentro del área! ¡Gabriel Jesús! ¡Pierna derecha! ¡El disparo! ¡Vaya parada de Courtois Cornell! ¡Qué contento tú! ¡Uy! ¡El pase! ¡Gol! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Error mayúsculo de Varane! ¡Otra vez! ¡Error mayúsculo de Varane! ¡Otra vez! Si en la primera ocasión era de Courtois a Varane, esta vez ha sido de Varane a Courtois, la presión brutal de los delanteros del Manchester City, que no dan una pelota por perdida, se adelanta en el cabezazo hacia Courtois, le roba la pelota y marca al primer toque. Además es complicadísimo elevar esa pelota y marca Gabriel Jesús, el segundo del City. Marca el segundo del City. Marca Gabriel Jesús. Partidito de Varane, señoras y señores. City 2, Madrid 1. Fíjate lo que es el fútbol. El City para mí le estaba dando, diría yo, un bañito incluso al Madrid. O sea, yo creo que lo tengo que decir así, yo creo que nadie se va a enfadar. Yo creo que le estaba dando un bañito. Miles de ocasiones, de jugadas elaboradas, de pases verticales, de centros y no ha marcado. No ha marcado. Y el Salvador ha sido Courtois. Y llegan dos errores en defensa del Madrid y marcan los dos goles. El Madrid está desmembrado ahora mismo atrás. Está desmenuzado. De nuevo en la frontal del área Bernardo. Se frena Bernardo. Veremos qué hace Bernardo. Lo ha de escapar a Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne para Walker. Va a chutar. Chuta a Walker. Rechaza a Courtois. 73 de partido. City 2, Madrid 1. 4 a 2 en la eliminatoria. La tiene Varane. Varane con Militao. Este con Courtois. No se la paséis más a Varane porque le quema la pelota. Es que no se la paséis más. Ay, 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 ay. Varane la eleva. Claro, claro. Es que al final la va a tener que despejar. Es que no sepa qué han tocado tanto ahí. Tener en conciencia de que el Madrid no la va a ganar, pues tranquiliza. O sea, te quita un peso de encima, ¿no? De diciendo... Incluso le puede favorecer al Barça, ¿no? El hecho de pensar, hostia, estos ya están fuera tú, ¿eh? Bye. Y podemos ahogarles la liga, ¿no? De alguna manera. Ojo, otro error en defensa del Madrid. La pelota que iba para Courtois y casi la roba de nuevo el City. Yo, lo del Madrid hoy en defensa... ¿Qué narices está haciendo, tío? O sea, no es normal. No es normal. Además, un equipo, el Madrid, que ha sido, diría yo, después del confinamiento, uno de los mejores en defensa de la liga. No sé si es porque también el espíritu de Ramos, ¿no? Ese espíritu de tenerlos a todos concentrados, de ser el alma del equipo, ¿no? Un poco. Pues los tiene un poco desconcertados, no sé, a gente como Varane. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Quieres saludar a la audiencia? Bueno, aquí tengo al pequeño, ¿eh? No sé para qué vienes aquí. Final, final. ¡Final del partido! ¡Final del partido! El Real Madrid eliminado de la Champions. El City de Guardiola elimina al Madrid y ya está en la final a ocho de Lisboa. Felicidades, evidentemente, a Guardiola desde este humilde canal de YouTube. ¿Qué tal está jugando Mendy? Pues si ya se ha acabado el partido. Si ya se ha acabado.